Nos encontramos en el estado Miranda, específicamente en el municipio Carrizal, donde se llevó a cabo un plan de trabajo entre representantes de CanTB, la alcaldía de esta localidad mirandina y voceras del sector Montaña Alta, con el objetivo de restablecer el servicio de telecomunicaciones en esta comunidad. El día de hoy le estamos dando continuidad a lo que ha sido el trabajo conjunto que es de la alcaldía del municipio Carrizal y desde CanTB hemos venido desarrollando desde el mes de octubre del año pasado para dar una mejor respuesta a los vecinos del municipio Carrizal. Bueno, venimos haciendo este trabajo arduo con CanTB, con los jefes de calle, de las comunidades, con los líderes de las comunidades y los sectores de Colinas y Carrizal, pero el trabajo se está haciendo y estamos sobre la marcha, pues estamos trabajando. Los trabajos que se van a realizar son sustitución de cable, adecuación de armario para restablecer 1.500 usuarios de los sectores mencionados. Dando respuesta al plan integral de resolución de averías. En conjunto, comunidad, alcaldía, CanTB. CanTB 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 CanTB